Sálvese que fuera El siguiente combate está pausado para una caída Venido al ring Comenzando 385 libras ¡Bron Stroman! El que haya separado a la familia de Wyatt Noé Significa que Bronson hacía menos peligroso Estoy aquí con alguien que, bueno, sin ofensa ¿Cómo rayos tú te decides meter en el ring con un monstruo como Stroman? Bueno, yo creo que una lucha, Roy, es un sueño hecho realidad Yo no sabía que iba a ser contra Bronson, sí, estoy nervioso Y tengo miedo, pero si yo de alguna manera puedo ganarle Porque yo puedo pensar que cualquier hombre con dos brazos Tiene la oportunidad y lo voy a hacer por mi carrera Bueno, esperamos que tengas algo de carrera al final de esta contienda Buena suerte, muchachos Se va a costar tan nervioso y la verdad que no sabía ni lo que decía Oye, no, 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 pero paren esto, paren esto, pobrecito Este es uno de los que bien podría salir favorecido con el asunto de la lotería Porque lo separaron el break, el patriarca Y ahora tiene que caminar por sus propios pies Con sus propios pasos debe llegar a donde quiere llegar Ay, Dios mío, ay, Dios mío ¿Por qué no corre, Carlos? ¿Por qué no corre? Mira, yo prefiero que Marcelo enfrente a Bronson ¡Me da la cosa! ¡Pobre señor! Yo, papá, yo estaría en la conchinchida ya si lo veo enfrente Pero tú querías estar en un ring, ¿no? Eh... sí, pero solo para ver cómo se siente sin nadie alrededor No peleando con un monstruo ¡Mira cómo lo levanta! ¡Como si fuese un bebé! No, 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 no hay con quién, no hay con quién ¡Auch! ¡Auch! Ya, por favor Bueno, la palabra piedad obviamente no existe en ningún tipo de sentido ¿Por qué Bronson? Para nada ¡Apótate, muchacho! ¡Oh! ¡Oh, oh! Pero hay que ser bien, que trece, para no salir corriendo ¿Qué carrera va a tener después de esto? ¿Va a quedar más feo que un Pokémon? Tienes que quiera ¡Auch! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, a lo mejor le arregla la cara del tiro! ¡No, no se pasa, doy, señor! ¡Pero bueno, qué te voy a decir! ¿Cómo vas a hablar? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya, no, no! Ni siquiera sé cómo se llamaba para mandar a hacer una pista ¡Uno, dos y tres! ¡Y gana Bronson! Este hombre viene con todo, señoras y señores ¡Cuídense! ¡Cuídense los vestidores! Ahora este monstruo anda suelto Ya no tiene a Rey de alguna forma para... ¡Qué sé yo! ¡Limitarlo! El hombre llegó Destruyó Y ganó Rose Roman Y la noche todavía continúa Familia Estamos buscando A un hombre para enfrentarse a Cerro Si sin